El formato EPUB. En este vídeo quiero hablarte del formato de libro electrónico de ebook más conocido. Mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal de editorial letra minúscula, el canal líder para escritores independientes en español. EPUB es el acrónimo del inglés Electronic Publication, publicación electrónica, y es la forma de llamar al formato estándar de documento que está orientado a los ebooks. Por lo tanto, el EPUB viene a ser el formato de ebook más extendido. Este estándar fue creado en origen por Apple y luego fue desarrollado por la International Digital Publishing Forum, que al final acabó siendo como el estándar internacional de libros electrónicos. Es un formato orientado principalmente al texto, pero en sus últimas versiones incluye la posibilidad de insertar vídeo, audio y también poner el texto en distintos formatos. No obstante, hay que señalar que el agente de los libros electrónicos más importante, que es Amazon, tiene su propio formato, que es el punto MUBI con B alta. El formato de EPUB hace que el texto sea reajustable, lo que permite que se adapte al tamaño de la pantalla de los diferentes dispositivos en que suele ser abierto. El ebook se ajusta a los diferentes dispositivos, al móvil, a la tableta, etcétera. A veces pensamos que un EPUB o un ebook es un PDF subido a internet del libro en papel y esto no es así. Tú piensa que tú puedes leer el ebook en el móvil y puedes leer perfectamente el texto y ese mismo texto lo puedes leer en una tableta. Es decir, es un formato ajustable a los diferentes tamaños de los dispositivos electrónicos. Por lo tanto, el EPUB no tiene nada que ver con el PDF. El PDF es un formato no ajustable. Por lo tanto, no intentes subir tu libro a Amazon, tu ebook en PDF porque no se va a poder o no va a quedar bien. Porque el PDF es como una foto del libro. Está fijado el texto. En cambio, el formato EPUB se va ajustando a los diferentes dispositivos electrónicos. Tenemos, por lo tanto, tres formatos principales. El EPUB, que es el formato más importante de libros electrónicos. El punto MUBI, que es lo que utiliza Amazon y el PDF. El PDF sirve sobre todo para libros en papel. Tu libro en papel en Amazon se sube en PDF. Tu libro, tu ebook se puede subir en EPUB o en MUBI. Nosotros subimos los libros en editorial de letra minúscula de los ebooks en EPUB. Pero la plataforma lo convierte automáticamente a .MUBI. Por lo tanto, no necesitas subir tu libro electrónico en .MUBI a Amazon. Puedes subirlo en formato EPUB. Así es como lo hacemos nosotros. El EPUB se puede crear fácilmente con diferentes programas. Y hay un programa gratis, que es Calibre, que nos permite coger un texto, por ejemplo, en Word y pasarlo a EPUB o pasarlo a .MUBI. Si tú tienes un texto en EPUB y quieres leerlo en tu dispositivo Kindle, simplemente tienes que pasarlo por Calibre y Calibre lo convertirá al .MUBI y lo enviará a tu lector de libros electrónicos, a tu Kindle. Y en tu Kindle podrás leer en otro formato, pero tienes que hacer la conversión. Por lo tanto, puedes subir tu libro en EPUB a Amazon. No necesitas convertirlo antes, ya que la conversión la hace automáticamente la plataforma. Y la experiencia depende del dispositivo. Tienes que saber también que el .MUBI de Amazon ha evolucionado a otro formato que es el AZW, que es la evolución del .MUBI, pero en realidad viene a ser lo mismo. Por lo tanto, el formato EPUB diríamos que es el formato más extendido del libro electrónico, fuera de Amazon, que tiene su propio formato, pero es un tipo de formato que también te sirve para publicar en Amazon, ya que la plataforma lo convierte automáticamente. Es un formato que sirve para cualquier libro electrónico. En cambio, si tú tienes un Kindle, necesitarás convertir ese EPUB a .MUBI a través de un programa, como puede ser Calibre, que es un programa gratuito que te puedes bajar de internet, y podrás leer en tu Kindle cualquier tipo de libro electrónico, porque se hace la conversión a través de este programa. Pero tú no puedes coger el EPUB y ponerlo directamente en Kindle. Eso no va a funcionar, porque son formatos incompatibles. Necesitas hacer una conversión antes de subir el archivo a tu Kindle. El Kindle sólo admite los formatos propios de Amazon, como el .MUBI o el AZW, que es la evolución del .MUBI. Gracias por escucharme. Ya sabes que si quieres publicar tu libro en Editorial Letra Minúscula podemos ayudarte. Escríbenos a contacto arroba letra minúscula punto com. Suscríbete aquí abajo. Suscríbete. Suscríbete aquí abajo al canal. Gracias. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.